Seguimos informando, damos la bienvenida en este estudio al doctor Manuel Jiménez, representante legal, y a la doctora Grace Ordóñez, ella es usuaria, quienes conforman el colectivo del Frente de la Defensa del Río Burro. Esta organización ha surgido en torno al proyecto hidroeléctrico La Agustina, que se ha dado a conocer, que se ha conocido durante estas últimas semanas y meses. La bienvenida al doctor Manuel Jiménez. Doctor, coméntenos, ¿qué es la preocupación que a ustedes les conlleva y que ha hecho que se organicen en este colectivo? Primeramente, licenciado Peralta, un saludo efusivo a nombre de las comunidades para usted, este medio de comunicación, para todos los habitantes de este querido Cantón Girón y de sus alrededores, y también para quienes nos escuchan en este momento, y naturalmente nos están viendo. Realmente, las comunidades, al saber que existe una solicitud del recurso proveniente del río El Burro, en la oficina técnica de Santa Isabel, naturalmente han visto conveniente organizarse, porque organizados consideran que vamos a hacer respetar este legado que ha quedado prácticamente de sus antepasados. Por lo tanto, al ser representante de los diferentes sectores, hablemos así, debo indicar que se han organizado manifestando lo siguiente, para presentar una formal oposición frente a la pretensión naturalmente de esta hidroeléctrica denominada Agustina, por las siguientes razones. A ver, artículo 86 de la Ley de Aguas en vigencia, que naturalmente está en concordancia con el artículo 318 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué dicen que, doctor? Esto de aquí es bien claro, y que no podemos confundirnos. De conformidad con la disposición constitucional, no lo que nos parece, y hablamos y no. De acuerdo a eso, se habla del orden de prelación, la preferencia que se tiene. Primero, consumo humano. Segundo, riego que garantice la soberanía alimentaria. Tercero, el caudal ecológico. Y por último, las actividades productivas. Si nosotros revisamos la solicitud de denuncia de estas aguas en Santa Isabel, en la Oficina Técnica, no se habla de esto. Únicamente se dice, necesitamos 2.500 litros de agua por segundo, o 2 litros, lo que es igual a 2.500 litros cúbicos por segundo, para destinarlo a la hidroeléctrica. No se habla, perdóneme, de que existen usuarios con autorizaciones legales, desde donde hay la captación hacia arriba y desde la captación hacia abajo. ¿Con cuántos litros de agua cada uno de ellos? Y que, si es que matemáticamente hacemos que es fácil hacerlo, sacando de archivos, justamente de la Oficina Técnica, se puede colegir que existe una gran cantidad de litros de agua por segundo que ya están autorizadas. Y que nada se dice sobre esto. Doctor, ahora sobre esta situación que usted nos indica, sobre el artículo 86 y la prelación del recurso hídrico, es decir, de acuerdo a lo que ustedes conocen, ¿no es posible de que se pueda dar este proyecto y sustentar todo lo que concierne, tanto para la hidroeléctrica como también para los usuarios? Discúlpeme, distinguido licenciado. He tratado de escuchar con muchísimo detenimiento las grabaciones que existen. Y hasta este momento, hasta este momento de todos los señores que han hablado, incluido autoridades de acá, se ha manifestado de que existe el recurso, de que el arca a nivel nacional, naturalmente dice que sí existe el recurso, pero desde su escritorio. Y si es que nos vamos al lugar mismo de los hechos, nosotros vamos a poder observar que en épocas de estiaje, licenciado, tienen que colocar sacos de tierra para poder llevar de 50 a 90 litros 5 o 10 litros de agua por segundo. Entonces, naturalmente, no existe estos tan codiciados 2.500 litros por segundo y que naturalmente de existir el agua, que sí lo existe en mínima cantidad, se encuentran ya autorizadas para diferentes comunidades. La bienvenida a la doctora Grace Ordóñez, ella es usuaria de este recurso hídrico del río El Burrio. Doctora, bienvenida. ¿Qué es lo que, conocimiento que tienen ustedes de esto y la preocupación que obviamente les conlleva a esta situación de organizarse? Muchas gracias por permitirme hacer eco de la protesta, de la preocupación que tenemos en la comunidad. En realidad, quisiera exponer, respondiendo a su pregunta, de que en nuestra comunidad, siendo el recurso básico de sobrevivencia, el agua, siendo el recurso básico para producción de alimento para el área de Girón, las zonas aledañas, por supuesto, que nos vemos realmente preocupados, puesto que se están vulnerando nuestros derechos, el derecho al agua, que como bien decía el doctor Jiménez, se está alterando el recurso este de prelación del uso del agua, que primero el gobierno y cualquier gobierno prevé la sustentación del agua para poder producir alimentos. en este caso, es a lo que nosotros estamos usando el agua. Toda esta gente indígena, gente mayor, que está sustentando su alimento en una pequeña o mediana producción en el área, prácticamente nos vamos a quedar sin producción, sin proveer alimento al área. ¿Qué comunidades están dentro de esta área de influencia? Hay algunas comunidades, están muchas comunidades que pertenecen al río Burro, las comunidades de Tablón, Paltos, Taquil, Rumipamba, las aguas del río San Gregorio, está Pichanillas, el área en donde yo soy usuaria, y algunas comunidades que están río abajo, que realmente estamos preocupadas por la situación. Ahora, aquí se ha abierto una oficina para dar a conocer sobre el proyecto y brindar detalles, han manifestado las personas que están promoviendo que se dé esta situación. ¿Ustedes han tenido algún tipo de diálogo con ellos para conocer con las autoridades que son entes de control también para conocer qué es lo que se planifica para ir manteniendo un diálogo y conocer justamente qué es lo que se pretende con ellos? Bueno, sí, en realidad quiero decirle que nosotros hemos sido engañados, puedo decirlo públicamente, puesto que estas personas entraron a nuestros territorios, a nuestras propiedades con engaños. Ya. Yo misma estuve presente algún día en mi propiedad y se acercaron personas indicando que pertenecían al Ministerio del Ambiente, que venían a hacer estudios, pero luego de eso nos enteramos que eran de este grupo que pertenecían a la empresa Carlos. ¿Cuándo ocurrió aquello? Esto fue hace más o menos un año y medio, año, cuatro meses atrás, no le puedo decir con exactitud, es algún tiempo atrás. Entonces, estas personas con engaños se han acercado y realmente no han socializado. Nunca se dio una garantía de socialización precisa, exacta. Ahora es que ellos están indicando que están socializando, pero porque ven la oposición de nuestras comunidades. En estas últimas semanas es que ellos pretenden socializar incluso todavía con engaños, con información inexacta. Ahora, doctor Jiménez, como manifiesta la doctora que información imprecisa y que no, y que existen engaños, ¿cuál es la vía para hacer esto? Precisamente para obtener la información correcta, la información que ustedes consideran es válida de lo que se está pretendiendo hacer y de lo que se puede hacer. licenciado, existe ya un pronunciamiento y debo decir en algún momento que lo hizo el señor alcalde y él manifestaba y está dentro de las grabaciones tal vez se diga que yo estoy sacando de mi cabeza y él manifiesta que cuando se salió a socializar en las comunidades siempre encontraron la oposición la mejor manera no es de socializar una persona por una sino en grupo y eso no se ha dado ni se dará jamás porque las comunidades no darán paso atrás socializar significa naturalmente para estas personas así se diga que no ya están las fotos y se ha visto en un proyecto que tienen presentado en el ministerio de agua y transición ecológica ahí se encuentran naturalmente unos estudios que nada tienen que ver y existen algunas cosas que están siendo analizadas y que oportunamente nosotros sacaremos a luz para indicarle solamente aquello yo debo informarle que nuestro frente en este momento está compuesto por un gran número de profesionales con experticia en diferentes áreas así como también dentro del asunto ambiental y nosotros para estar a donde nos encontramos y en oposición porque se encuentran ya las oposiciones presentadas en el ministerio del ambiente cuya sede en este caso tiene aquí Santa Isabel naturalmente debemos estar completamente seguros de lo que estamos haciendo si usted se da cuenta yo les he visto a los señores desfilar también por acá pero solamente son de ofestas y de las ofestas no vive la gente que los ofrecimientos y que las ofestas son de trabajo de 1200 plazas de 300 plazas de trabajo que esas van tenemos aquí la hidroeléctrica San Francisco que está terminada a donde está el 12% de gananciales que los mismos municipios y el consejo provincial tiene que naturalmente llevar su maquinaria para limpiar cuantas personas están trabajando en ese proyecto entonces naturalmente no no debemos mentir el asunto del asfalto de las vías que los puentes que van a sacar el agua de donde para bombear que vamos no es correcto o sea realmente yo no les he escuchado este momento que haya una sola desventaja cuando se tiene para socializarse tiene que presentar lo bueno y lo malo de un proyecto para analizar sin embargo eso no ha existido para ellos todo es bueno y naturalmente tengo que valir de ciertas personas de nuestro cantón que naturalmente por suerte no vamos a necesitar porque cuando se realice la consulta y esa consulta naturalmente se tendrá que dar en los lugares donde se encuentran las personas que traen los productos acá que necesitan el recurso en estas comunidades entonces por ese lado estamos completamente seguros y este frente estará siempre vigilante del debido proceso artículo 76 de la constitución de la república no dejaremos que por ningún concepto se trate de mancillar el derecho constitucional que tiene la misma naturaleza porque la naturaleza tiene que ser cuidado y luego los seres humanos y especialmente los que viven en el campo existe dentro de este proyecto bueno y se manifiesta que los proyectos hidroeléctricos en sí no son contaminantes sino más bien a lo mejor por el uso del recurso hídrico como ustedes han concebido justamente esta situación en cuanto al agua manifiestan técnicas nuevas para el uso y la generación de la energía que se pretende los daños que se causan son irreparables especialmente para quienes están desde donde se va a captar hacia abajo el daño a la naturaleza por qué razón licenciado acá se va a cambiar el cauce del río y en kilómetros no en metros y quienes tienen abajo las adjudicaciones o concesiones de agua cómo se encuentran ellos se van en este se hará de darse nuevos canales nuevos canales y por último naturalmente los túneles que según ellos dicen que no hay daño esos son los daños a la naturaleza y que ahora por raste de magia que usted conoce y yo también con los años que tengo naturalmente existe una falla geológica y que ellos mismos manifiestan que ha pasado más de 50 años y que no se ha podido realizar aquel los proyectos porque todos naturalmente entraban a los estudios y encontraban el problema de las fallas geológicas y que por eso no sé cuál mago vino para darnos arreglando que nos indiquen con documentos para estar seguros todos de que ya no tenemos fallas geológicas para tener buenas vías para no tener problemas a donde lo tenemos entonces vea usted el licenciado no es que estamos hablando porque porque sí sino existe fundamento para aquello además perdón me gustaría indicar dentro de este proyecto ellos tienen planificado represar el agua una vez que ellos represen el agua se van a crear microclimas diferentes a los que existen en el área a crear nuevos microclimas alterar las temperaturas sí naturalmente se va a ver afectado la flora y la fauna del lugar ahora precisamente yendo a lo que usted manifiesta doctora y lo que ha dicho el doctor Jiménez también hay una consulta previa en la cual la población deberá manifestarse en torno a la viabilidad o no a la permisividad o no de este proyecto y allí también será el espacio de que la población de que las instituciones y de que los proponentes de esta hidroeléctrica que son privados es de corte privado se pueda dar a conocer la ciencia cierta ellos han manifestado de que no hay un represamiento de agua de que el cauce del río continuará un poco más abajo entonces estos serían causales en caso de incumplimiento también de ya de acciones legales mucho más fuertes en caso de no cumplirse en realidad mi opinión personal y como estado de primera línea en relación con esta situación me doy cuenta de que el modo de actuar de esta empresa es con engaños con mentiras por supuesto que ahora ellos no van a decir vamos a represar el agua ¿si? porque no les conviene entonces si hemos venido de mentira tras mentira al indicarnos que pertenecen al ministerio del ambiente al vulnerar nuestros derechos de consulta ambiental simplemente entrando en nuestras comunidades en nuestros territorios sin hablar con la verdad ya es una vulneración de derechos lo cual no les ha importado ¿usted cree realmente que ellos pueden indicar la verdad del proyecto antes de por supuesto que no si están indicando que van a crear miles de plazas de trabajo mil y tantas plazas de trabajo lo cual no es verdad es lo que la manera como ellos se manejan para poder llegar a lo que ellos pretenden pero quiero indicar nuestra posición el frente de defensa del río burro está férreamente formado y la única el único propósito es defender con uñas y dientes el agua que pertenece a esta gente que realmente provee alimentos al área es el principal propósito nuestro no vamos a claudicar ¿cuál es decir definitivamente ustedes ni diálogo para ver qué es lo que pasa y definitivamente no darán paso al proyecto? no vamos a dar paso estamos en total contraposición porque como hemos indicado vulneración a la naturaleza daños a la naturaleza que por favor cualquier proyecto de esta naturaleza de este tipo vulnera la naturaleza altera la naturaleza y con ello la producción todo lo que acarrea eso producción falta de agua migración de la gente a las ciudades se acarrea una serie de problemas por eso nuestra posición férrea es de un contundente no y vamos a trabajar en eso hasta el final bien gracias para concluir doctor Jiménez entonces es la posición absolutamente no al proyecto y bueno hay personas también que están a favor de esta situación porque ellos en cambio creen que si se va a generar fuentes de trabajo que se va a suplir la necesidad de generación de energía eléctrica que hace mucha falta hace un tiempo estuvimos con apagones y se cree que con esto va a ayudar en algo a no volver a los apagones y como hace un rato también decíamos no hay no es tanto como la contaminación que se manifiesta que habría a través de una hidroeléctrica ¿cuál sería esa posición doctor? un no rotundo a las aspiraciones por parte de todas las comunidades y que se sepa que se están sumando más comunidades esta semana tuvimos la presencia de muchas comunidades más desde donde se pretende tomar el agua hacia abajo hasta la casa de máquinas entonces hay cantidades de gente se está reuniendo ya documentación que será hecha llegar también a usted señor licenciado a las diferentes autoridades a Cuenca y a Quito se habla también queremos que quede claro hay el artículo 318 que mencionaba al inicio y ahí dice está prohibido la privatización la privatización del agua y acá ellos con toda claridad con toda claridad dicen que ellos son prácticamente todo privado que es naturalmente y la privada es privada el proyecto y Cuencano o Azuayo así dicen entonces aquí es medio estudiando el caso y naturalmente siguiendo lo que sí que quede bien claro que este frente va a estar en todos los lados a donde sea allí nos van a encontrar férreamente unidos y por una sola causa no y no se dará paso y no se aceptará prácticamente aquello doctor finalmente hemos presentado hace 15 días la posición de la hidroeléctrica hoy estamos presentando la posición del frente por la defensa del río burro que están completamente en contra de que se implemente esta hidroeléctrica bueno ahora de hecho nos pedirán otro espacio otro espacio de lado a lado para eso es el medio de comunicación que tal si algún rato nos sentamos una parte de la oposición y una parte de los proponentes a conversar aquí en un debate ¿será posible doctor? señor licenciado todos los espacios son buenos pero con profesionales que conozcan del mundo acá estarán ambientalistas nuestros aquí estarán constitucionalistas nuestros y aquí aquí nos vamos a decir todo la verdad y quién está mintiendo porque aquí incluso veo que se escuda en que el cantón Girón es el que va a definir no el que va a definir si es que se da o no se da esto son los integrantes de las comunidades y eso está en la constitución de la república cuando se dé prácticamente la consulta y otra cosa tan sencilla de existir agua estamos luchando por el poco de agua porque para ellos no existe para una hidroeléctrica y especialmente no sé cuál sea el objeto una hidroeléctrica que son gotas de agua prácticamente frente a las hidroeléctricas que tenemos y esta no es que con esas gotas de agua pueda suplir prácticamente el déficit a nivel nacional es algo terrible bueno hemos tenido la presencia del doctor Manuel Jiménez y de la doctora Grace Ordóñez quienes forman el frente por la defensa del río Burro gracias a ustedes por su comparecencia estaremos nosotros en nuestras futuras emisiones continuando con la información sobre este tema nos vamos a una pausa publicitaria volvemos enseguida con más informaciones